Hola amigos y bienvenidos al canal más que bueno hoy os queremos presentar esta receta perfecta para picar entre comidas a media tarde a media mañana antes del entrenamiento estas bolitas energéticas que están más que buenas vamos a por ello para esta receta vamos a necesitar plátanos, almendras, orejones, coco rallado que lo habremos pulverizado previamente, mantequilla de cacahuete, extracto de vainilla, un pellizco de canela, sal, muesli, mijo inflado y cacao aquí podemos ver cómo es el mijo inflado es igual que el arroz inflado pero con el cereal mijo añadiremos a un procesador de alimentos las almendras, los orejones, el muesli, los 30 gramos de mijo inflado y lo procesamos a picar con una velocidad media durante unos segundos de 3 a 5 segundos lo podéis hacer con cualquier picadora añadiremos el plátano que yo lo tenía congelado siempre que veo que me madura el plátano lo congelo también añadiremos el coco pulverizado la mantequilla de cacahuete la vainilla canela y la sal el mijo además es un cereal muy rico en energía ideal para consumir en desayuno también resulta indispensable en la dieta de personas celíacas ya que no contiene prolaminas tóxicas y reemplazan gran cantidad de los nutrientes de los alimentos con gluten también destaca entre otros su aporte de hierro que evita la debilidad física y disminuye el riesgo de padecer anemia volvemos a picar nuevamente tres segundos más como veis el mijo sigue prácticamente entero ahora añadimos las dos cucharadas de cacao y trituramos unos segundos más el mijo ha quedado medio entero formamos bolitas rebozamos con el mijo y presionamos con los dedos un poquito para que se mantenga y no se nos caiga y ya veis estas fantásticas bolitas que te pueden servir para media mañana para media tarde antes del entrenamiento es ideal energía a tope para su conserva lo pondremos en un bote de cristal y de ahí lo iremos consumiendo así que ahora con las pilas puestas a comerte el mundo porque a más a más está más que bueno espero que os haya gustado estas politas energéticas que con este formato diferente y divertido y que podréis degustar así que os animo a que lo hagáis porque están ya sabes más que buenos y quiero dar las gracias por ver este vídeo y apoyarnos con tu like y si no te has suscrito ya hazlo por favor así podremos continuar haciendo más recetas gracias a vosotros nos vemos en la próxima receta bye bye y y y y y y y